Estamos entrevistando al señor Alejandro Vivian, director de la empresa HR Consulting. Buenas tardes Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Cuéntanos a qué se dedica tu empresa. Bueno, HR Consulting es una empresa que se dedica a desarrollar e implementar soluciones de control de personal. Desde el control horario de la gente que ficha en dispositivos biométricos para controlarles sus horas trabajadas, etc. hasta llegar a soluciones de BPM o de autorización y circuitos de aprobación, de sobretiempo, de licencias, etc. siempre orientado a lo que es el control de personal. ¿Y dentro de las soluciones que ofrecía tu empresa, tenías algún sistema que apuntara al control de horarios de empleados que trabajaban en distintos puntos físicos? En realidad, distintos puntos físicos a la vez, distintos puntos similares de marcación no, si nosotros en diferentes locaciones podemos poner un dispositivo, pero no teníamos el valor agregado que necesitábamos para poder controlar a la gente que marque en itinere, es decir, en distintos puntos geolocalizados, es decir, poder controlar el punto real de marcación de una persona que durante el mismo día está por distintos lugares. ¿Y cómo conociste Smart Clock? Bueno, uno de nuestros clientes, que es una constructora, que necesitaba revisar a sus inspectores o controlar que fueran por todas las obras, me pidió una solución que fuera posible, sencilla de utilizar para sus empleados, que me pidiera geolocalizar a las personas donde estaban fichando, necesitaba darle una respuesta y no tenía yo una solución en toda mi gama, en mi suite de aplicaciones. Bueno, y empezamos a analizar y, bueno, Smart Clock fue la mejor solución que encontramos para poder aplicar esta necesidad que me planteaba este y otros clientes. ¿Qué te llevó a querer representar a nuestra aplicación? Bueno, lo más importante fue que no tenía otro representante en Argentina, que tuvimos una muy buena relación comercial desde el inicio y, sobre todo, la garantía del soporte. Eso para nosotros es muy importante. Nosotros en Argentina tenemos más de 500 clientes, lo que hace que parte de nuestro valor agregado sea el soporte que le damos y nosotros detectamos con la gente de Smart Clock que en los periodos de prueba y todo el inicio de nuestra relación tuvimos siempre un soporte muy bueno. Entonces nos pareció que era el socio adecuado para poder implementar en Argentina este valor agregado que da la aplicación. ¿Cuál fue el diferencial que encontraste en Smart Clock que viste que aportaba valor para ofrecerlo a tus clientes? Bueno, principalmente, una gran mayoría de los clientes que yo tengo eran potenciales clientes de fichada mobile, o como lo llamamos nosotros, de que puedan fichar desde un dispositivo móvil. Por otro lado, esto nos habría la posibilidad de insertarnos también en un mercado de ese tipo de empresas que tienen muchas sucursales pero con pocos empleados y que poner un dispositivo fijo para marcación hacía muy oneroso el proyecto. Entonces nos daba la posibilidad de ampliar incluso nuestra cartera de clientes. Por lo cual, esos fueron los dos puntos más importantes que nos llevaron a tomar la representación y darnos cuenta que nos podría ayudar a sumar en nuestros clientes y en futuros clientes. Alejandro, gracias por habernos elegido. Es un placer tenerlos en Smart Clock.